Hey buenas que tal, os traigo la vuelta de Raft, ya que hace unos días sacaron una actualización con el episodio 1, donde han añadido la primera parte de la historia, nuevas zonas, como una isla enorme donde ha habido un oso, un motor para mover la balsa y muchas otras cosas. En este vídeo me vais a ver empezando con vice una nueva partida, así que imagino que será una miniserie, no sé de cuántos capítulos, pero hasta ver todo el contenido nuevo. Y nada, espero que os guste que vuelva Raft, dejad un likeazo si queréis serie y os dejo con el vídeo. No, no, déjamela, déjamela, así puedo construir un poquito más. Te puedo dar, ah no, pero creo que para dejar cosas tenemos que... Un cofre, un cofre, un cofre. ¡Ah! O sea, me tiraba por eso y justo venía el tiburón, ¿en serio? Sí, 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 a mí me ha pasado. Bueno, pues madre mía, estoy con la puntería espectacular. ¿Tú no puedes coger tú por tu izquierda o algo así o por la derecha o algo así? Bueno, bueno. Sí, pero vamos a ir construyendo primero. Necesito plástico y madera, saco. Madera tengo, plástico no tengo nada. ¡Ah! Mira, un parachoques, chaval. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! Tío, el hacha, si eso... Pues si eso cuando mientras yo vaya a la... Esto haz tú una... Una cajita y ya se puede dejar ahí. Con mi C. ¡Toma a mí, toma a mí, toma a mí! ¡Mierda! ¡Toma a mí! ¡Toma a esto de aquí! ¡Ah! Lo que hay que hacer es usar una lanza, tío. Pero ya. Como nos ataque, nos jode. Así para si nos ataca el tiburado. ¡Claro! Tiene un poquito para la lanza. ¡Ah, me he cogido! Cuerda y dos talas más, tío. ¡Fuck! ¿Qué dices? ¡Ele, dale, dale, dale! ¡Eh! ¡Hasta, pues lo ha reventado. ¡Eh, pues repáralo! No sé cómo se hacía ahora. ¡Eh! ¡Que estamos aquí! ¡Hostia, el hacha, hacha, hacha! ¡Hacha de piedra! ¡No, me faltan piedras! ¡No! ¿Piedras? Pues no se hace de... Claro. Esto se va por la derecha, ¿eh? Hostia, el gancho. Espérate, que el gancho se me va a hacer mierda. Eh... Recuerda que esto no lo podemos parar, ¿eh? ¿Y dónde hay piedras? De abajo, ¿no? De abajo. Aquí hay metal. ¿Qué? Maldito tiburón. Sí, sí. El tiburón es un hijo de puta. ¿Cómo cogía las cosas del suelo? No me daba opción de cogerlas. No, necesitabas una herramienta. Uy, se va a la izquierda, ¿eh? Un gancho especial. ¿Eh? Ahora estamos bien, estamos bien. Ahora te digo. Si se empieza a mover, te digo. He cogido flores y tal, pero claro, es que las miradas de coco se me voy a poder, ¿no? Ah, sí, tengo dos piedras. ¡Áganmela! ¿O qué? ¿Cómo lo tiro? No me acuerdo. Eh... ¿Lo puedes arrastrar? ¿Qué lo tienes? Vale. Asha, Asha. Asha, a la morada. Ay, 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 ay. El anzuelo se... ¡Hostia, el anzuelo se jode! ¿Qué dices? Sí, 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 sí. Hay que ir reparándolo. Hay que ir haciendo ya lo de... Y la cama, sobre todo. Eh, vale. Me he cargado eso, pero no me ha dado cocos, ¿eh? Imagino que sí. ¿No era golpeando con otra cosa? Ni idea. Igual es solo... Ah, mira, una piña. Igual es solo con la gacha de hierro. Lo del agua, la comida y todo, tío. Esto está atascado, pero bien, ¿eh? ¿El bambú? ¿Se puede hacer algo el bambú? Vale, otro gancho de estos. Y así va cuando este pete. Vale, pues de esta isla lo he cogido todo lo que podía, creo. Vale, pues vamos a mover esto, porque no podemos hacer nada. Nos faltaría coger, porque en el suelo había metal. Para allá, para el fondo. Ahí estamos, ahí estamos. ¡Nos vamos! Uy, sí. Vale, ya está. No, no, nada más. Es que no quiero conseguir que se gasta. ¡Mujores! ¿Qué le pasa a esto? Vale, eh... Tenemos que hacer el... Uy... El esto de... La de sanidad... Esto es para... Sigue, sigue, sigue. Hay que pasar la isla. Hay que pasar la isla. Sí, el colector de agua. ¡No, tiburón! Sigue, 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 sigue. Ahí se va, se va. Ahí está, ya no. Tira hacia el... Lo que haya allá. ¿Qué? El... Diron. Necesito... Cinco hojas de palmera. Tengo cuatro. Oh, mira, y con esta cinco. Espera, toma, toma cuatro. Quitamos vasos, ¿eh? Eh, repara... Repara el trocito este de aquí. Vasos... Se puede hacer una taza vacía. Cuatro de plástico. Cuatro plásticos, venga. Uy, estamos muy jodidos, eh. No digo nada, no digo nada, no digo nada. No digo nada, pero... Hombre, yo tengo una piña, eh. ¿Se han mojado aquí en todos o qué cojones? ¿Se puede matar el tiburón? Sí. Se lo puede llegar a matar y te da carne. ¡Gámenos! Chatarra, cuerda, tabla, piedra, hoja de palmera, plástico. Me falta uno de plástico y puedo hacerme una... Mira, aquí hay uno. Ahí está. Mira, ya me he traído aquí un parachoques de estos. Buenísimo. ¡Uh, ¿en serio? Sí, 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 sí. Pero eso creo que... Me acuerdo que costaba bastante, puede ser. Tengo taza. Ahora era aquí. Y ahora hay que colocar tabla. Un trozo de plástico... Vale, estoy haciendo agua. Con un trozo. No, 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 no. Un trocito. Eran cuatro, con uno más le hago más tiburón. Me pone a llenar de agua potable. ¡Gracias! Está lleno. Ya veo. Y este me está... Hostia, me muevo hasta lento. A ver, verter líquido. Ya, 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 ya le he metido yo. Estoy muriendo, eh. ¿Había uno más grande, puede ser? Pues beber rápido. ¿Qué está haciendo? Que se haga más rápido. Y le damos comida ya. Hay que pescar, eh. He hecho... Tengo cuatro cuerdas. ¿Qué necesitas? Ocho. ¡Joder! Bueno, ocho y yo puedo hacer... Tengo dos cuerdas y tú cuatro. Faltan dos cuerdas, entonces. A la izquierda, a la izquierda. A ver, a ver. ¡Aaah! Dios. ¡Lo quiero morir! ¡Aaú! Ahora. Ya está. Puedes poner otra. ¡Uy, me lo muevo! Ya tengo dos de estos. Vale, vale, vale. Harén que crudo. Me estoy mareando del oleaje, tío. Siete hojas, tío. Me faltan aún. Ah, mira los que llevo yo. No encaja aquí. ¿No he cogido un pez demasiado grande? ¡Me cago en tu puta madre! ¿Y eso, tío? Pues si... Maje tu cuerpo. Ojo. ¡Aquí tu puta madre! ¡Muñe! ¡Nos está atacando! ¡Nos está atacando! No me puede dar. ¿A ver si lo matamos? Porque eran seis golpes o así. No ahora tanto. No sé cuántos eran total. ¿Se ha caído el cabrón? Sí. Sí, si encajamos mejor. Luego con el remo nos vamos. Pero si encajamos mejor así podemos estar aquí el tiempo que queramos. A morir. A ver. ¡Eh! Mira, esto sí que tiene fruta. ¡Fruta! ¿Qué? ¿Coño? ¿Coño? Hay piñas, ¿eh? Otra piña. Vale, no se pueden coger normales. Hay que cogerlo con el hacha, debe de ser. Por cierto, si ves miel, cógela porque con eso sale combustible o algo así el herido. Un mango que no me cabe. Semilla de mango que no me cabe. Lo pongo detrás de... ¿Y esto lo hará? Luego se podría coger y ponerlo donde quisiera. No me acuerdo, tío. Ahí está. Sí, con la X quitar, vale. Ya he puesto un cofre. Pues voy a dejar que llevo mucha mierda. ¿Pues huirá ahí sin problema? Yo he ido por el lado izquierdo. Eh, aquí tenemos un trozo de balsa roto, ¿eh? Baúl, mira, baúl guardo... ¿Hay dos melones aquí? Ah, no los he visto. Mira, ahí guardo las patatas... Guardo la comida ahí. Sí, vale, vale. Y las patatas y semillas. O sea, comida y semillas. Lo que necesito es beber y comer otra vez, tío. Tenemos que hacer la parrilla grande. Mira, voy a comer una sandía de estas, tío. Cometela, cométela. Yo de comida aguanto. Eh... Hostia, te voy a dejar dos bocados, tío. Cada sandía. No, mira, voy a comer las dos sandías. Y de agua también, ¿eh? ¿El que hay que has dicho? ¿Qué más tenemos que hacer? La vela, tío. Tenemos que hacer la parrilla grande. Bueno, la parrilla grande, en verdad, ahora mismo... Da igual. Es que tengo un pez grande. Pues lo puedes dejar ahí en el baúl, ¿sabes? Parrilla básica... Ocho hojas de palmera. Tengo diez. Pues al menos. Ya, puedo hacer la vela, pero no sé si dónde la puedo poner. Es que la vela... Yo guardo los materiales para hacer primero cosas de comida y bebida, ¿eh? De hecho, tenemos que hacer otro... Si no, no podemos. Ah. ¿Pero eso? Vale, estoy aquí. Mira, ahí tenemos... Uy, es que es que aquí tenemos dos barriles. ¿Qué? Y la... Joder, he cogido otro del pez gigante que no cabe ahí, en serio. Da un pez chico, hombre. Necesito plástico para seguir aumentando esto, tío. Plástico ahora te veí, me tengo un card milito. Pip, 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 pipit. Plástico, toma doce. ¡Pam! Vale, otro de estos, este sí que lo puedo poner. Ahí está haciéndose el arenque. ¡Ah, ya! Ven aquí. Aunque lo arrojiza, ve la banderola... No. ¿Dónde está la...? Por cierto, cama básica. ¿Lo puedes hacer? No. No lo sé. Tres clavos. Tengo los clavos. ¡Ah! Me estoy muriendo. Macetero pequeño. Ah, mierda. Me estoy muriendo. Ahí está. Y aquí tenemos semillas de... De piña. Mira, faltamos tres piñas. No, no me jodas que no se puede plantar aquí. ¡Las piñas! Ahí no hay guanitas. Un macetero más grande o algo. No me jodas. Ahí será. Planta las semillas pequeñas o las patatas igual. Ah, mira, tengo patatas. Y patatas había... Yo he dejado dos por ahí. Patata cruda, patata cruda, patata cruda. Vale, pues... ¿Entonces las piñas no caben ahí? No, tío. Ahí se me ha roto. Puede ser. La guaita no se podrá matar, ¿no? Bueno, no, no. Está en la patata. Hostia, voy a tener que hacer... ¡No! ¡Vale! Dime que te mueres. Dime que te mueres. Joder, está duro. No, no se muere. Ah, pues hazla. A ver si podemos hacer la parrilla grande. Es que es puto enorme, tío. Eso vendría... Eso vendría así, así. Lo voy a poner aquí y luego ya construiré aquí. Ya está. Ah, vale, mío. Ya me acuerdo cómo era. Si queremos la zamaca, necesitamos una tabla, una hoja palmera, una pluma y un clavo. Si queremos el salabre, necesitamos una tabla, una cuerda y un clavo. Tenemos un baúl mejor. El macetero grande no lo podemos hacer. Eh, ¿podemos hacer mochilas? ¿Casco de cuero? ¿Peto de cuero? Macetero, macetero. Macetero va a tener cocos. Cuenco de arcilla. Parrilla avanzada. Macetero mediano. Macetero grande. Que vayas, trocico. Que vayas. De mí. Así fue. Estás... Ya te hemos aprendido. Macetero mediano. Ah, ya. Tablas ocho y cuatro de chatarra. Sí. Y las tablas yo tengo de sobra. La chatarra lo más chungo. De los bidones. ¿Has bebido? Recientemente no. Pero lo he llenado. Tiene que estar lleno ahora. Vale. El problema es que no hay madera, tío. Eh. Eh. Hay una isla a la izquierda. Si miras muy de refilón se ve. Sí. Pero en realidad... Eh, tiburón, 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 tiburón. Coño, coño, coño. Ah. Ya se lo ha comido. Eh. Uf. Lo malo es como se ponga el... Ponle uno más al lado de la... No puedo, tío. Sí, sí. Hay que poner madera para el agua y esto, tío. Yo hace poco los he rellenado. Con el martillo creo que puedes quitarlo. No, pone X quitar, no sé. Creo que te devuelve los materiales. Limítame. De la cosa y la puedo poner de otro sitio. Todo bien. Vamos hacia otra isla, eh. Hostia, son como dos islas. Como nos metamos en medio nos abrimos. Ah, sí. Pues estaría bien ir allí a ver si cogemos cosas molonas. Coño, cuidado. ¡Gaviota, gaviota! ¡Gaviota no! ¡El tiburón! No, yo creo que el agua se está cruzando los rábanos. ¡Mueras, eh, señor tiburón! ¡Hijo de puta! No se muere en un tanto. Hombre, eso en cuanto podamos, porque eso va recogiendo. Yeah. Yeah, pero... ¡Eh! ¿Qué ha sido eso? ¿Me intenta atacar? ¿El qué? El tiburón. Puede ser, yo he oído como... Sí, 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 el tiburón. ¡El tiburón! Sí, tenemos que ir un poquito más a la derecha. A ver si encontramos algo ahí. Yo qué sé. ¡Drogas! Va a estar bien ahí todo. A ver, eh... ¿Vas tú? Vas tú, eh, que yo no tengo mucho espacio en el inventario. Hay una caja, hay una caja. Entra, 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 entra. Abajo, abajo. ¡Coño! ¡Corre! ¡Se hunde! Tengo que hacer mi lloranza también, tío. Voy a hacer yo algo ahí. Prepara eso ahora cuando puedas. A ver, ¿qué más hago? Voy a hacer otro baúl, tío. Una piña, basura, flor negra, flor... ¿X quitar? Es para... No, no, X no. X es para sacarlo ahí. ¿Dónde pongo...? Voy a ponerlo aquí. O sea, me estoy muriendo de... de sed. Yo le hago. Ah, vale. A ver, escaré y colocar cosas ahí. Esto por aquí. Plasta vegetal. ¡Eh! ¡Ahí hay una isla espectacular! ¿Qué? Una isla espectacular allí. Y por eso... Otra vez me estoy muriendo de sed, pero se acabo de beber. No, allí no llegamos ni de coña, ¿no? Necesito comer también, ¿eh? ¡Fuck! Dime si llegamos. Si voy a ir tirando para allá. Necesito comer. Sí, sí que llegamos, ¿eh? Pero tienes que dejarlo por donde ves la bajada. Un poquito a la derecha. Pues tío, estoy tirando un poquito a la derecha porque nos vamos a la izquierda. Necesito comer. Dos islas enteras. Es verdad, rodeamos una isla una vez. Por el medio, ¿eh? Por el medio. Hay frutales. Derecha, 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 derecha. ¡Oh! Nos quedemos en esta isla ya, forever. Un poquito derecha, 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 más derecha, más derecha, más derecha, más. No, he dicho que metas la balsa, no tú. No, eso traeis la partida. ¡Hostia, qué cojones! Yo tengo cocos estos y te hacen falta. ¿Qué dices? ¿Que la balsa se había metido bajo el suelo? Qué cosas de colores y tabaja de pintura. Puto pájaro de mierda. Qué frete que estoy a punto de morir de ser. ¡Hostia, hostia, hostia la balsa! ¿Las sandías se pueden plantar tal cual o solo la sandía? La semilla. Creo que es la semilla solo, ¿eh? ¿Has cogido tu piña? No. ¿Se la ha llevado? Sí. Se la ha llevado. Pero tengo cuatro, he cogido cuatro. Pero no tengo semillas de la piña. Yo tengo semillas de sangría, las palanzo ahí. ¡Pájaro, pájaro, pájaro! ¡Puto pájaro! ¡Pájaro, pájaro, pájaro! Oye, ¿qué pasa con el puto agua, tío? Vivo de una piña debajo del puto. Es que hice un puto. ¡Tiburón! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Muerto, muerto, muerto! Vale, cógelo, cógelo. ¡Ey! ¡La balsa, qué cojones ha pasado! Tu vuelta ha dado, tío Se va a la balsa ¡No lo tengo! ¡Tengo! ¡Lo tengo! Tengo una cabeza de tiburón y cuatro trozos ¡Uy! Ah, no, pero ¿se pueden cocinar aquí? Cógete una patata A ver si... A ver si se puede cocinar aquí ¡Uy, necesitamos la barbacoa! ¡Oh! ¡Eh! ¡Joder! ¡Qué asco de pájaro, tío! ¡Va a brincar la cabeza! Estoy haciendo dos trozacos de esos, eh Tengo tres cocos Necesito madera ¿Tienes madera? Se voy ampliando esta zona ¡Madera! Así es Tengo otro 20 ¿Tengo de plástico? Plástico Tengo 13 ¡Ah! A ver A ver Vamos ampliando esto ¡Ah! Voy a coger ya las patatas Las cojo Voy a investigar aquí Hostia, hay que matar al pájaro, eh Cuando te... Si ves al pájaro Intentaba matarlo con la lanza Porque así que conseguimos plumas Con la lanza Te voy a hacer medio buena, tío Porque si no Al final Esto ya estará casi No sé Bueno Ahí hay un trozo de madera Eh, pájaro, pájaro, pájaro Mata ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, ah! ¡Uga, uga, uga! Repara, repara el trocito este Gran jodio Pójate el bidón ese que va por ahí El bidón, el bidón Detrás tuyo Que veo, que veo, que veo Toma... Toma madera Veinte... Veinte o te... ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Aquí, aquí tienes las tablas, eh Muy, bueno ¿Y tab más? Eh... Cuerda, ¿vale? Necesito cuerdas ¿Cuántas? Mira, coge, coge el salabre Para que no me cabe, ¿sabes? ¿Cuántas cuerdas hacen falta? Te ha tirado... ¡Pum, pum, pum, jodas! Ahora lo vamos por culo Ahora lo vamos por culo Pues colócalos ahí al lado de esa que está No, al lado no No sería mejor una sí y otra no Creo que era mejor, ¿eh? Bueno, puede ser Ahí no puedo, perfecto Es ahí Carne de tiburón, sí, ya la tenemos hecha ¡Puto pájaro de mierda! ¡Vátalo! ¿Lo clavo? ¿Sale un parla cava? Tenemos uno, eh ¡Coña, tiburón! ¡Al ojo, al ojo! ¡Ah! Y aparte tengo... En la cajita de aquí tenemos... Cinco nabos de estos Cinco cocos, una patata Cinco nabos ¡Tengo nabos, señora! Tengo la cabeza de tiburón Que la podemos colocar en algún sitio Vale, mira, lo ves Esto ya está recogiendo mierda Ahí Ahí o lo... Espera, espera, espera ¿No puedo quitar ahora? Bueno, espérate Porque no puedo... Ah, no, vale Había que hacer la decoración Había que craftear la decoración ¿Y eso dónde era? Hostia, que me muero de ese, chaval ¡Uh! Ah, expositor de trofeos Que será el grande Con hoja de palmera Necesito más ojo... Mira, mira, con hoja de palmera Como un trozo de pescado Es verdad, te lo puedes poner de cabeza, eh En la cabeza En tu cabeza Ah, sí ¡Que muere, pajara de mierda! No puedo lanzarlo, que tío Esto y lo suelo poner en el ano ¿Cómo me lo ponía yo? Ah, me parece que falta clavos Putos pájaros, tío ¡Por Dios! ¡Le dale, dale a una! ¡Le dale a una! ¡Le salta sangre ahí como la mierda! Sangre de mierda ahí ¡Sí, yo sé que tengo nada! ¡Ni! ¡Ah! Solo coger eso, así que... Coge la caja... Ya está, ya está No hay nada más Creo que... Si vienes aquí con el martillo No puedes desmantelarlo Y llevarte... ¡Uh! ¿Dónde va? ¡Nos ataca, nos ataca! Con el martillo no se puede desmantelar eso ¡Eh! ¿Qué me ha dado? ¿Qué es? Estofado de pescado Dos peces Una patata y un... ¿Y leche? Estofado de pescado ¡Ay! ¡Mírame! Te lo has puesto Eh... Veo dos gaviotas ahora, eh ¡Maldita sea! Y otra vez ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Oh! Mantén pulsado para... Pluma, pluma, muslo crudo ¡Sí, sí, sí! Lo vi con los ojos abiertos y está como en plan de... ¡Meh! Me ha prendido. A ver. Arriba. En el piso. Ay, me lo quité de la mano. Como de... El techo, tío. El techo es hacer suelo. Ah, vale. Suelo de madera. Ten en cuenta que tenemos que tener columnas. No puede estar a más de dos cuadros de distancia, creo. En una columna. Solo madera, pero necesito mucho. Madre mía, has visto todo lo que... Pedazo de balsa que tenemos. Y remando aquí con un palito y un trozo de plástico, chaval. Claro que sí. Como lo... Podemos dejar... La balsa allí, entre las... Nos quedamos ahí atascados. Sí, sí, en los... Hay que hacer, para estar seguros y todo, la vela y el ancla, tío. Pero el ancla bueno no sé lo que necesitamos. Me estoy muy muy apretido. Me estoy muy muy apretido. Hombre. Muslito, muslito, muslito. Muslito, dime que... ¿Eso que suena es la isla? ¿Sonan grillos? ¿Qué dices? El muslito da bastante, eh. Sigue, sigue, sigue empujando la barca. Porque si no se va a ir. Tira hacia adentro, si puedes. De aquí creo que ya no pasa, ¿no? Mira, mira, mira. Se nos ha inclinado bien, para que luego vaya bien. Vale, de aquí ya no sale. ¿Ves tú? Yo me quedo aquí por si acaso. ¡Señor, sí, señor! Eh, espérate un momento... Hostia, me voy a quedar sin... Fuck. ¿Sin fuck? Bueno, en el horno necesitamos ladrillo seco. Ah, eso era con arena. Sí, era coger arena y dejarla ahí que se... Sí, con tierra y se dejaba... ¿En el horno era? No, no, no. En el aire, al aire. Lo dejas ahí tirado y se secaba. Es verdad. Pero la... Esto era aquí abajo, tío. Pero no recuerdo cómo... Pero cómo se cogían las mierdas esas. ¿La arena igual era con la mano? Las plumas, tío. Uh, mira. Esto ya lo tenemos. Esto... Y ahora cojo las semillas... Eh, tiburón, ¿podría ser? ¿Qué es esto? Sí. ¡Repara! Vale, eso ya está ahí. Esto... Guapo. Eh, podemos... Podemos hacerle espantapájaros, tío. Pues estaría viendo que esos no se están... Ah, necesitamos... Mira, espera, espera. Seguimos investigando un mogollón de cosas. Eh, lanza flecha de piedra, eh. Flecha. Flecha. Pero eso es para cazar pájaros. ¿Qué tiburón? ¿Qué me ha dado? No... No veo el tiburón. ¡Ojo! He matado a otro pájaro. Así sí que viene el tiburón. Tiburón, ¿qué pasa? ¡Compañero! ¡Ah! ¡Madre mía! He visto el boca como te ha tirado ahí. ¡Ah! ¡Uh! Ya está, no ha pasado nada. ¡No ha pasado nada, tiburón! Un molito, el loco. Claro, es que eso había que echar el cebo. Se podía hacer un cebo de tiburón para mantenerlo alejado. El cebo al final no hacía nada. Por lo menos la primera vez. Bueno. ¿Qué pasa, coño? Eres un atrevido explorador. Tu balsa es tu hogar. Tu balsa es tu mejor amigo. Ah, esto es sobre el tutorial. Si tu balsa rompe, puedes arreglarla. Llego a que hay frecuencia de radio, pero eso no lo tenemos aún. El mundo ha desaparecido, pero todavía se conservan sus historias. Consigue tantas como puedas. Lo que más quieras, ten cuidado con los tiburones. Primera página. Dos. Que viene a gularse con tu hermana. Y aquí termina este vídeo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dejad un buen like. Comentad que os ha parecido. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.